Hoy estamos a 6 de julio del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar acerca de las imágenes y cómo pedirlas. Cuando alguien te indica, algún médico te indica algún tipo de estudio de imagen o un electrocardiograma, un electroencefalograma, una resonancia magnética, una radiografía, un ultrasonido, una tomografía o cualquier tipo de estudio. Bueno, si hay la posibilidad de obtener la interpretación en el laboratorio, es mejor, ¿sale? No siempre el médico la quiere, entonces, si el médico te dice, no pidas la interpretación, así te vienes, porque quiero el estudio rápido, no hay problema. Pero si, si, también tú le puedes preguntar, oiga, me gusta pedir los estudios con interpretación, no hay problema, y si el médico te dice, no hay problema, entonces adelante. Pero si el médico te dice, no, yo aquí la interpreto, no hay problema, entonces la pide sin interpretación. A lo que voy es esto, siempre que haya la posibilidad de pedir un estudio con interpretación, es mejor. Cuando menos aquí en la República Mexicana, en muchos lugares no dan la interpretación, solo toman el estudio. Entonces, muchas personas creen que al sacar el estudio, en algunos lugares, van a tener la interpretación y resulta que solo les dan la imagen. Entonces, vale la pena preguntar también, antes de realizarte el estudio, si te van a entregar la interpretación del estudio. ¿Qué es esta cosa de la interpretación del estudio? Pues, la interpretación del estudio, es que el especialista en tomar esos estudios, en este caso, por ejemplo, el que hace ultrasonidos puede ser un radiólogo, o puede ser un ultrasonografista, o el que toma un electrocardiograma, puede ser un médico general, o un joven que simplemente lo enseñaron, o un cardiólogo, o un cardiólogo, entonces, siempre pregunta si va a ir interpretado, ¿sale? Y en caso de que lo interprete, ¿cuál es la...? También puedes preguntar si es radiólogo, o si es técnico, o si es ultrasonografista, y esas cosas. Entonces, es válido preguntarlo, ¿no? Pero, a veces no nos gusta hacer tantas preguntas, y lo que sí puedes preguntar muy sin pena, es si te pueden entregar la interpretación. Generalmente, aquí en la República Mexicana, tarda más tiempo en entregarte el estudio, un día o dos. De tal manera que si lo pides sin interpretación, te entregan las imágenes o los estudios en el momento. Entonces, ahí lo tienes, ¿no? O sea, yo te aconsejo pedir con interpretación, porque es una opinión más de un especialista, por ejemplo, en el caso de una resonancia, una radiografía, es un radiólogo el que está interpretando, además del médico que va a ver tus imágenes. A veces el médico que va a ver tus imágenes no es un... por ejemplo, en el caso de una radiografía, digamos un hueso roto, o de que alguien tuvo una lesión, a veces te va a interpretar las imágenes un médico general, no un traumatólogo. Si fuera un traumatólogo, pues no habría tanto problema con la interpretación. En fin. Yo te cuento un caso así muy palpable. Una sobrina mía, le hicieron un ultrasonido y decían que había un tumor en el hígado. Y resulta que no era en el hígado. Cuando ya le hicieron estudios en otros lugares, donde había gente más avesada en el tema, se dieron cuenta que era en el riñón. Cuando operaron, quitaron el riñón con el tumor. Entonces, es bueno, las interpretaciones son buenas. Ese es el mensaje que les quería dejar el día de hoy. Yo soy el doctor Miguel García, tengo una maestría en Neurología, aparte de ser médico general, de haber estudiado la carrera de médico general, médico cirujano, así se llama acá. Estudié una maestría en Neurología Clínica. Neurología Clínica es diferente a Neurocirugía. Neurocirugía opera la cabeza, Neurología trata las enfermedades que tienen que ver con el cerebro, la columna, los nervios. Tengo 10 años de experiencia, en estos 10 años he dado alrededor de 100 mil consultas. Con la maestría tengo poco tiempo, no es que tengan toda la experiencia del mundo con la maestría. Estamos regalando asesoría con relación a enfermedades de Neurología, todo este año 2019. Y puedes mandarnos tus estudios, puedes preguntarnos cosas, puedes contactarnos a través de Facebook, la página de Facebook, Dr. Oscar House. Mi WhatsApp, más 521-311-244-4028. Para los que están en otros países. Si están en México, va a ser a partir de aquí. 311-244-4028. Mi WhatsApp. Mi correo electrónico, grupo hoy, es arroba hotmail.com. Es bueno tenerme en los tres lugares, porque una vez me pasó que cambié el WhatsApp, y se perdieron muchos pacientes que me consultaban. Entonces, es bueno tenerme en la página, es bueno tenerme en el WhatsApp, es bueno tenerme en el correo. Y así podemos estar en contacto sin ningún problema, si algo cambia. Ahí lo tienen amigos, un placer estar con ustedes. Como siempre, pueden preguntar de cualquier enfermedad. Pueden, podemos decirles algunas recomendaciones en cuanto a dieta. Podemos interpretar algunos estudios, podemos dar recomendaciones en cuanto a tratamientos naturales, en cuanto a vitaminas, para poder resolver ciertos problemas. También en cuanto a medicamentos, aunque son cosas más delicadas, podemos dar alguna opinión, podemos mostrar algún libro, alguna reseña. No podemos dar una consulta a través de WhatsApp, porque las consultas en México legalmente tienen que ser a través en persona. Pero, lo que sí podemos hacer es, pues, opinar, platicar, incluso hasta darte palabras de aliento, ¿no? Y, este, y bueno, habrá, hay personas que me han querido, eh, consultar en persona, lo han logrado, este, así es que, en eso es lo que podemos ayudar nosotros, ¿no? En alguna recomendación, de repente hay personas que me mandan, oye, tengo este problema, ¿qué especialista puedo consultar? También lo podemos hacer. Estamos para servirte. Nos vemos en otro capítulo, amigos.